Hola mis amigos, mi nombre es Kyle Abraham Feldman. Voy a contarles acerca de mi gran viaje a Barcelona. Porque yo no quería usar un montón de dinero, me decidí a visitar la ciudad durante el 2 de febrero. Yo estuve allí solo por 5 días, pero fue un gran viaje y una experiencia maravillosa. Porque yo fui a Barcelona solo, yo creé todo de mi viaje. Yo utilicé un sitio web, se llama Chiboy. Después de un poco de tiempo, he encontrado un billete por $602. $302 no es mucho para un viaje a España. Yo hice las miletas y salí para el aeropuerto. Yo tenía miedo, pero yo estuve muy emocionando. Volé de BWI al Aeropuerto Internacional de Barcelona. El viaje duró varias horas, pero pasé la mejor parte del tiempo, durmiendo y leyendo un libro. Una vez que atiercí en Barcelona, me encontré mis miletas y tomé un autobús hasta el centro de la ciudad. Antes de irme en el viaje, me pareció una casa pequeña, agradable para alquilar. He utilizado un sitio web llamado Airbnb. La casa es muy cerca de Las Ramblas, una parte importante y emocionante de la ciudad. La casa es de solo $12 por una noche, que es muy, muy barato. Cuando llegué a la ciudad, fui a la casa. La casa era muy pequeña, pero estaba limpia y tenía una buena ubicación. Más tarde, me encontré con un lugar agradable para comer. La comida era increíble. Tenía una pizza pequeña y un café delicioso. La comida era fresca y no era cara. Pronto estaba obscuro y yo tenía que hacer mi camino de regreso a la casa. El día siguiente, visité una gran cantidad de lugares famosos de Barcelona. Yo estaba muy impresionado por la Sagrada Familia, una iglesia enorme que fue diseñada por Antonio Gadi. La iglesia es muy antigua, pero ya no está terminada. El edificio es muy interesante para ver porque es surrealista. El día siguiente, me di cuenta de que el equipo de fútbol de Barcelona estaba teniendo un partido contra la Real Sociedad. El día siguiente, el quinto. He comprado un baile por solo $32. No es mucho porque el FC Barcelona es uno de los equipos mejores del mundo. Estaba tan emocionado por el juego que hasta me compré una camiseta del Barcelona. Los colores son rojo y azul. Y una parte posterior que tiene el número 10. Su nombre es Lionel Messi. Messi es de Argentina, pero él ha llegado en el Barcelona durante mucho tiempo. El día del partido estaba muy emocionado, pero nervioso. Yo quería ver a Barcelona ganar, pero yo estaba preocupado por los ladrones. Barcelona es conducida por sus carteristas. Pero yo fui al juego y fue muy divertido. Barcelona ganó 4 a 1. Messi hizo dos goles. Fue todo un día. El día siguiente, mi último día completo en España, recorrí muchas de las otras partes de la ciudad con mis primos. Porque ellos viven cerca de España. Mis primos y yo fuimos a un gran marquedo al área libre. Y nosotros compramos un montón de comida fresca. Pero, por desgracia, comienzo a llover. Así que tuve que regresar a las 7. Muy infortunadamente. Finalmente, fue el séptimo y tuve que regresar al aeropuerto para regresar a los Estados Unidos. Yo estaba triste, pero yo tuve un gran viaje y quiero hacerlo de 9 con algunos amigos. Música 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 Música